De mojado, de ilegal y de alambrado Me conocen las personas por aquí Los abachos me han llamado mexicano Que con la piel morena yo nací Si les pese en llamarme americano El desprecio estar en ellos, pero nunca estar en mí Es verdad que ya invadimos esta tierra Que en ellas encontramos por venir La pobreza y la tristeza dejan huella Y a pesar de todo no he sido feliz Pues mi madre y mis hermanos aún se quejan Aunque hay pan en su mesa Al que extrañan es a mí Y soy orgulloso americano No me importa que me llamen mexicano Solo sé que fue en el sur donde nací Y soy orgulloso, soy mojado Que no sueña con un sueño americano Solo sueña que en su patria algún día será feliz Si me cierran la puerta de su frontera Solamente le hacen daño a su nación Sin la ayuda de toda mi raza obrera Serían la potencia de su frontera Serían la potencia que ahora son En el mundo no habrá quien ya los quisiera El dinero compra todo Pero nunca un corazón Y soy orgulloso americano No me importa que me llamen mexicano Solo sé que fue en el sur donde nací Soy orgulloso, soy mojado Que no sueña con un sueño americano Solo sueña que en su patria algún día será feliz